Y así incorporando a la gama un esperado modelo, aquí hay algo completamente nuevo para Audi, algo que es sorprendente, que sobresale. Yo soy Sasha Heide y soy el que está trabajando en el de exteriores en Audi Design y es la primera vez que he hecho todo un modelo nuevo y fue un reto crear uno nuevo, modelo icónico para la marca y combina lo que es la actitud con las estéticas de un coupé de cuatro puertas con las funciones de una SUV deportiva. Lo primero que te agarra es la nueva máscara, la arquitectura de la máscara porque si la miras es un solo marco y viene de una forma octagonal y que puede ser la nueva siluete para todos los Audis Q en el modelo. Estamos viendo una nueva expresión de lenguaje y aquí hay otra que es, en lo que es el marco, tienes la máscara. Aquí queríamos expresar también lo que es la actitud de cuatro, las técnicas que van en la carrocería porque queremos que esta tecnología de cuatro sea visible en el diseño del modelo y aquí hay dos revoluciones, dos en el auto. Primero, ruedas inmensas, grandes, las más grandes que han habido y también los tapabarros y también los tanques de aire que son mucho más deportivos y cuando vas atrás hay un elemento que nos encanta que es el panel negro que te da una postura que es también acompañada por la línea del techo que es para hacer cupé, pero es un cupé en una SUV, o sea que es totalmente diferente y aquí adentro también lo que es el espacio interior nos ha ayudado mucho a mantenerlo aún con esta línea. En el interior la elegancia es, se complementa con el exterior. Este es un nuevo Audi, es un nuevo lenguaje, es una evolución y aquí bienvenido a Mauricio Montero dos Santos que es el líder del equipo de la Q8. Había una visión, el A8 para nosotros es una dirección y ahí pensamos, ok, ¿cómo podemos combinar el suceso del Audi A8 en una SUV? Así que apenas vemos todo el paquete y ustedes también de lo que queríamos conseguir al final, es clarísimo que esto es un nuevo interior. Adentro no paramos en nada, no había límite, había comunicaciones, niveles de comunicaciones, es que ves cómo es de usable todo que está enmarcado en un panel negro con toques de aluminio y aquí lo que llamamos la parte mecánica, que es la decoración, que es parte fácil de poder verlo en una división entre estos niveles. Tienes que sentirte muy cómodo en el auto y esto es lo que es todo lo que son las coberturas del interior del Q8. Lo hemos diseñado como un diamante que lo hemos estado puliendo y puliendo el diamante en todos sus ángulos. Ahora, tener esta libertad de diseño es espectacular porque hay momentos en que dijimos, esto no va a funcionar, vamos a funcionar, lo vamos a tratar y lo han logrado. Nunca hemos estado satisfechos, dice Mauricio Monteiro, nunca. Es una nueva estrella en el segmento de SUVs Q8, lo máximo en la Q. Y Mauricio Monteiro nos despide diciendo, no creemos que haya una compañía que lo pueda hacer mejor que Audi. Y por supuesto, esta primicia automotriz de Audi, usted la ve por primera vez aquí en Automundo.